Estamos de regreso con más informaciones. Vamos al ámbito político. El precandidato alcalde de la comuna de Ancud, Aliro Caimapo, acusó falta de gestión de los gobiernos comunales de los últimos años para poder entregar una solución definitiva al grave problema de inundaciones de todos los años que sufren los vecinos de calle 18. El precandidato alcalde de la UDI en la comuna de Ancud, Aliro Caimapo, dialogó con TV Noticias acerca de la situación de inundabilidad que padecen los vecinos y locatarios de calle 18 en la comuna de Ancud. Cada vez que el mal tiempo azota a la puerta norte de la isla de Chiloé, el río Latoma se desborda por las lluvias e inunda el centro en un problema que, según el gremialista, se arrastra hace más de 20 años y que en la actualidad no ha tenido la voluntad por parte de las autoridades de turno de querer resolverlo. Cuando producto de las inclemencias del tiempo se producen situaciones inesperadas, inundaciones no planificadas, que en definitiva se desborda un río que nunca se había desbordado, o por otras cosas climáticas o de la naturaleza, suceden, uno dice, ¿sabe qué? De verdad, mira, fue mala suerte, definitivamente no estaba previsto. Pero el tema de las inundaciones de calle 18, de calle Prat, es un tema, tal como tú decías al comienzo, que, bueno, el tiempo que nosotros estábamos en la municipalidad con Jules Harman, con Domingo Cárdenas, ya se padecía, o sea, estamos hablando 20 años atrás. Uno puede pensar que hace 20 años atrás no estaban los recursos suficientes para hacerlo, y eso es verdad. No existían los recursos ni en el gobierno comunal, ni en los gobiernos regionales, ni en el gobierno central. Pero hoy día claramente es un tema de no tener las ganas de enfrentar los problemas y solucionarlos. Las precipitaciones que cayeron este pasado martes han sido un inconveniente que se arrastra por décadas y que ha sido advertido cada vez que comienza el invierno. En esta misma línea, Caimapo atribuyó la responsabilidad de lo sucedido no tan solo a la actual administración municipal liderada por Soledad Moreno, sino también a los anteriores gobiernos comunales, quienes, según sus palabras, no tuvieron las ganas de enfrentar dichos problemas y encontrarles una solución. Si aquí no se le está pidiendo a la municipalidad, y ahí me sumo al reclamo que hicieron los vecinos con fuerza, no bien tratados al parecer, en un comienzo, al final se llegó a algún acuerdo, felicitar a los concejales, Alex Muñoz y el concejal Nambuena, que estuvieron en el momento de la misma, en que se empezó a negar calle 18 con los vecinos ahí en terreno. La solución es súper sencilla. Aquí lo que hay que encargar son estudios de ingeniería para saber cuál es la solución que hay que hacer. Y la solución después hay que presentarla a los fondos concursables que tiene el Estado en los diferentes organismos, ya sea la Sotere, puede ser el mismo Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Ideálicas. Y es absolutamente solucionable. Si en definitiva aquí la municipalidad no va a poner ningún peso para hacer un proyecto de este tipo. Se requiere la voluntad. Voluntad política que no existió en la actual administración, voluntad política que no existió en la administración anterior, para buscar una solución. Hoy día las soluciones ingenieriles para este tipo de cosas existen. No hay que inventar nada. No hay que contratar un ingeniero de la NASA para que venga una solución. Ingenieros locales, ingenieros en Ancú, ingenieros en la zona, claramente pueden buscar una solución. ¿Cuánto vale? Bueno, el estudio tiene que arrojar claramente la solución y después buscar la fuente de financiamiento. Pero lo que no puede seguir es que los vecinos de calle 18 y calle Pratt, cada vez que hay mal tiempo, cada vez que sube la maría, cada vez que hay situaciones climáticas, son una realidad de hace 100 años. Por lo tanto, simplemente lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Hay que de verdad hacer los proyectos y buscar la fuente de financiamiento y después construirlo. A medida que avanzan las horas, los trabajadores de calle 18 intentan volver a la rutina diaria en la céntrica arteria comercial, a la espera de contar con soluciones definitivas.